Desde el huaco erótico de Monche y para todo el Perú, Malay Los Reyes del Rimo con este bombazo musical que dice y suena así. Y a mi cariño, 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 te destrozó. Me enamoró de un divino y a mi sola, solita, solita, me dejó. ¡Oye, lo que es! ¡Ay, qué rico! ¡Y la verdad es de la cumbia! Mi amor, ¿piensas que para ti será más importante de mí? ¿Por qué me hiciste tanto daño? Porque eres mala, mala. ¡Maldita! ¡Saludación! ¡Y la verdad es de la cumbia! ¡Se juegan las producciones! ¡Una supe! ¡Una supe! ¡Mosa, mosa, mosa! Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Solo me ganas de tu amor No me vengas a amar Si hay dolor a tu lado yo en donde amas Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me enamoró, me utilizó Y a mi cariño, 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 cariño te brotó Me enamoró, me utilizó Y a mi sola solita, solita me dejó Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva y no vuelva y nunca, nunca mas Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca. Me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, 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 te derrotó. Me enamoró, me utilizó, y yo mi sola, solita, solita, me secó. ¡Bócalo! Por favor, que no te aburres de mí, me haces mucho daño, porque, ¿qué te hice yo? Y para toda la gente linda, que se les gustó a grandes habitantes, aquí en la ciudad de Níñez y yo, me enamoraste de los ocho años, a una vela hermosa de Santa Rosa, que me motiva a los ojos, pero un día la vamos a pagar, no sé si, todo ese daño que haces contigo, sácrale mis venas, vas a llorar, acuérdate de mí, mi amor. Ay, 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 ay. Yo hubiera sabido que tú nunca me has querido, yo hubiera sabido que tú nunca me has amado, solo migajas de tu amor, tú me encantabas, desde ese dolor a tu lado yo encontraba. Quisiera olvidar, quisiera olvidarme de tu amor, porque eres malo, quisiera acabar con esta historia de la marca. Y me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, 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 te destrozó, me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, 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 te destrozó, me enamoró, me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, 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 te destrozó, me enamoró, me utilizó, y a mi cariño, 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 te destrozó, me enamoró, me utilizó, Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. Que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más. El oro me utilizó y a mi cariño del sol. El oro me utilizó y a mi palazona y potorita, Belén. Amor y a ver hasta la cumbia Siempre, siempre En tu corazón Vamos ahí ¿Dónde se va, por dónde estás? ¡Pisabroso! Vale, y los reyes del ritmo